Es tiempo de presentar colecciones de moda en Simplemente Corrientes. Moda para fiesta y noche es lo que presenta Rafinat en esta época del año en las que abundan despedidas y reuniones y el dress code impone un look más arreglado. Las imágenes muestran a Luna, Lu siendo un mini vestido que combina a la perfección, texturas de seda con estampas de flores y volados, microtool con aplicaciones de paillette dorados y encaje que dibuja la silueta de nuestra modelo. La gargantilla de piedras facetadas es una muy buena elección de accesorio de moda. Vemos ahora a Mabel desfilando un elegante mono de encaje negro. En primer plano el delicado bustier de microtool recamado en lentejuelas cuadradas al tono. Los breteles se cruzan en la espalda dejándola atrevidamente descubierta. Lleva como único accesorio de moda una gargantilla. ¿Qué le parece este diseño largo que bien puede lucir una novia que se casa al mediodía? El modelo combina textura de microtool bordado con paillettes para el bustier y tool bordado con hilos de seda para la falda en la que se destacan los ramilletes de flores y la guarda de encaje en el ruedo. La gargantilla de perlas le da un touch de distinción señorial. En la pasada final Mabel desfila un vestido de gasa de un solo hombro que amalgama tonalidades azul franza y marfil en delicado composé de rayas. La gargantilla exhibe una sintonía de colores afines en piedras facetadas y strass. Como todas las semanas hay promociones de contado efectivo y también con tarjetas de crédito. Allí le esperan Mabel y Agustina. Solo hay que visitarlas y preguntar. Mabel y Agustina.